Se acostó temprano, mañana hay que explodiar Nos llamó la amiga diciendo pa' cantear Tiene un juguito que lo acabo de tener que quitar Pero imagina, ella no es de prontear Ella es calladita, pero para el sexo atrevida Yo se vale igual y bebida, usándose la vida como es Ella es calladita, pero para el sexo atrevida Yo se vale igual y bebida, usándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no se quema daño Ella no era así, ella no era así, no se quema daño Ahora enrola y lo ofrende, es manita, hay que vender Nena mala de repente, no se sinviniente Pero sé que tiene más de 20, se tomó un tequila y no lo siente Ahora ve la vida diferente, pero en el punto que lo encuentre La baby llega y siente la presión Ella ni trata ni llama la atención Empece su profesión, siempre puesta para la misión La baby llega y siente la presión Ella ni trata ni llama la atención Empece su profesión, siempre puesta para la misión Ella es calladita, pero para el sexo atrevida Yo se vale igual y bebida, usándose la vida como es Ella es calladita, pero para el sexo atrevida Yo se vale igual y bebida, usándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no se quien la daño Ella no era así, ella no era así, no se quien la daño Pero no la rola y lo ofrende, es manita, hay que vender Nena mala de repente, no se sinviniente Pero sé que tiene más de 20, se tomó un tequila y no lo siente Ahora ve la vida diferente, pero en el punto que lo encuentre La baby llega y siente la presión Ella ni trata ni llama la atención Empece su profesión, siempre puesta para la misión La baby llega y siente la presión Ella ni trata ni llama la atención Empece su profesión, siempre puesta para la misión Ella no era así, ella no era así, no se quien la daño Ella no era así, ella no era así, no se quien la daño Pero alta girar ¡Gracias!